Para que salga un corrido se necesitan tres cosas Que sea para un gallo fino o una mujer hermosa También que sea verdadero, no desafine en su nota Allá en las islas prisión, un amigo estuvo un rato Y me ha contado una historia, será cierto o será falso Que conoció a un sacerdote y el hombre casi fue un santo A todos los prisioneros siempre les daba la mano Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo Así les decía el curita cuando andaba predicando Los caminos del Señor todos conducen al cielo También cualquier pecador podrá caminar por ellos No más que pida perdón y que se humille al hacerlo En esas islas prisión que están llenas de relato Ahí estuvo el sacerdote quizás por dar un mal paso Le apodaban el trampitas, muy amigo fue del sapo En el panteón del hogar están dos cruces pegadas Y dicen que hasta parece que se encuentran abrazadas Le da consuelo al amigo que hay en su triste morada Ya con esta me despido, será cierto o será falso Los presos siguen contando del cura muchos relatos Que el trampital ya de muerto le sigue haciendo milagro